Marco Asensio vuelve a aparecer en el momento clave y con el mismo rival. Cuando el Bayern más apretaba y cuando el Madrid más lo necesitaba, Asensio trajo la tranquilidad a la tienda blanca. Es cierto que fue un error garrafal de Rafinha, pero fue Asensio que tras tomar el balón fabrica la jugada con Lucas Vásquez y marca el 1-2 con la zurda, pidiendo al arquero y con una gran tranquilidad. Asensio también fue el verdugo del Bayern en la Champions de la temporada pasada, con un 1-1 en el marcador, Zidane lo metió de cambio por Bale y respondió a la altura pues puso la asistencia del gol de Cristiano para la victoria. En la vuelta sentenció al Bayern con un golazo. Esta vez volvió a entrar de cambio ante el mismo rival y volvió a salvar a los suyos en el momento más importante. No hay duda de que el Mallorquín se erige como la bestia negra del Bayern Múnich y en el salvador del Madrid en la Champions. Pero no todo está dicho. Aún falta la vuelta en el Bernabéu y un 1-2 no asegura nada en la Champions, ni menos contra un rival de la talla del Bayern Múnich. Señoras y señores, terminó el partido, pero está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Pero es el futuro!